Entonces lo que tenemos acá es una carga, estas son 9 lámparas de 75 watts cada una, cada una de estas lámparas tiene 75 watts, están puestos 3 lámparas en serie y otras 3 lámparas en paralelo, de esa manera tengo la capacidad de disipar una cantidad de potencia importante. Acá tengo una fuente regulada de laboratorio, esta fuente regulada de laboratorio le puse también 4 lámparas en serie y una estufa le puse en paralelo para que me dé una forma de curva como un panel solar y no tener que hacerlo con el panel solar abajo del sol y poder hacer el stream acá en vivo. Entonces esto que está acá es un regulador de motores de corriente continua que lo que hace es va chopeando la salida y de esa manera tengo como si fuese una resistencia variable. Yo acá tengo una resistencia única y lo que voy a hacer acá es tener una resistencia variable gracias a que con este potenciómetro puedo variar el ciclo de actividad a la salida. Entonces lo que hago es prender la fuente, ahí al prender la fuente ya tengo, se me prende este equipo, este equipo es un medidor de baterías, en realidad es un voltímetro, amperímetro y medidor de potencia. Entonces yo directamente puedo medir la potencia, acá en esta parte me dice la potencia, me dice también la energía que saqué de la batería, lo puedo resetear, pero lo más importante es tensión corriente. Después la potencia la voy a multiplicar, fíjense que esto lo hice con alambre de cobre trenzado y estañado y fui haciendo todos los paralelos para que sea bastante fácil de visualizar. Y esto lo que tiene, bueno, respetar el esquema de conexión que tiene acá para alimentar, lo que sería positivo pasa como puenteado y va para allá y lo que es el negativo viene, pasa por acá, entra y sale. Acá dentro del equipo hay una resistencia JAN para medir la corriente. Acá dentro del equipo hay una resistencia JAN. Acá dentro del equipo hay una resistencia JAN. Gracias.